Gracias, presidente. Cuando se intentó, y fue una solicitud, una petición del presidente Chávez en la oportunidad, la necesidad de democratizar el sistema electoral venezolano, porque en la Cuarta República nuestros sectores populares no podían votar, no tenían cédula de identidad, millones y millones de venezolanos y venezolanos no contaban con cédula de identidad, votaban los muertos, acta mataba votos. Las elecciones se decidían en los centros donde se discutían las actas y en las casas de los partidos Acción Democrática y COPEI. Y una de las iniciativas que en esa oportunidad se tomó fue buscar la forma de evitar el llamado voto múltiple, gente que iba y votaba en un centro de votación, y en el otro, y en el otro, y en el otro, y en el otro, o que metían votos cuando era manual y también cuando era con las boletas. Igual, una gran cantidad de fallecidos no eran sacados del registro electoral y del registro civil para hacerlos votar una elección tras otra. Y por eso se implantó el sistema de captahuellas, que impidió que los muertos votaran e impidió el voto múltiple. Por eso, para evitar el fraude alimenticio y el fraude contra la soberanía de todos los venezolanos y las venezolanas, el derecho a la alimentación que todos tenemos, yo creo que deberíamos llamar a este sistema, sistema de captahuellas, el sistema de captahuellas para la alimentación de los venezolanos y las venezolanas. Me parece muy bueno. Y desde ya lo vamos a llamar el sistema de captahuellas para la seguridad y la soberanía alimentaria del pueblo venezolano. Después veremos las siglas, cómo quedan. Sistema de captahuellas para la seguridad y la soberanía alimentaria del pueblo venezolano. Y más que alimentaria, pero me parece muy bueno, porque es eso, un captahuellas, para garantizarle al pueblo su producto.